hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mirad hoy traemos para empezar la semana unas alubias blancas con verduras súper fáciles de hacer riquísimas mirad qué cosa más rica venga vamos al día a ver cómo se preparan mirad no hace falta evidentemente lo primero es la alubia vamos a ver yo tengo aquí ya alubia remojada de la noche anterior vale tengo verduras como son zanahoria pimiento verde y rojo tengo cebolla un grupo de especias que ahora la diré patatas pimentón tomate triturado natural el aceite la sal y una buena olla así que así venga vamos a echar la alubia la cantidad que vosotros vayáis a ponerla aquí lo mismo hay medio kilo prácticamente y yo voy a poner una zanahoria que como era muy grande la he cortado pues varios trozos en distintos trozos unos trozos más en pequeñitos y otros en mitad de vales venga le echamos en los pimientos pimiento verde pimiento rojo y la cebolla todo esto va así yo no lo sofrío por los potajes prácticamente no se sofríe la comida antes pero bueno cada uno en libreras en su casa lo que le dé la gana yo lo hago así todo vale ya veréis qué bueno están súper saludable súper fácil no tiene nada venga le voy a ir poniendo un poco de agua porque voy a ir calentando la olla ya vale mientras le echo los demás ingredientes ok ahora lo que voy a hacer mirad escucha iba el club tiene que hacérselo porque si no no es pesa la alubia vale cortadas así para expresar bien la alubia ya sabéis que normalmente los potajes se hacen de un día para otro vale es cuando cogen más la consistencia se quedan más espesitos pero bueno normalmente yo cuando lo hago comemos en el momento y al otro día también porque ha expresado más y estamos yo siempre hago potaje normalmente prácticamente para dos días y si sobra evidentemente congeló aquí no se tiene nada ya que mucho a las patatas vamos a ponerle el tomate triturado mira yo voy poniéndoles y yo creo que se lo voy a poner todo la olla me lo admite y va a quedar riquísimo vamos a echarle lo que queda si no me lo pienso lo he hecho y ya está es una lata de 400 mil litros o 400 gramos perdón venga vamos a ponerle coriantro vale la semilla del coriantro molida aquí lleva pimienta molida y pimienta en grano ponemos hojas de laurel echamos comino están buenos y ahora le vamos a poner su pimentón por supuesto que no nos falte le pondré una cucharada de las grandes que vale pues yo le estoy poniendo aquí un par de las pequeñas que equivalen prácticamente es una cucharada de una cuchara de media un buen chorreón de aceite para que quede bien espesito que no se nos quede aguada la alubia y en cuanto esto arranque a hervir le ponemos la sal como ahora mismo veis mirad de lo más fácil se hacen rápido teniendo preparados los ingredientes solamente es poner en la olla y coser os aconsejo los que tengáis olla express de verdad porque es que mira ahorráis tiempo y ahorrando tiempo ahorramos dinero y trabajo sé que hay mucha gente que le da miedo la olla express pero es que es muy segura de verdad lo que hay que tener unas pautas a seguir si no la seguir evidentemente vaya a tener problemas bueno mirad ya lo hemos cerrado una vez que empieza a pitar la olla la voy a dejar unos 40 minutos ok venga bueno aquí han pasado 50 minutos y mirad cómo está esta alubia mira cómo están esto está diciendo cómeme madre mía que buena vamos a ver una cómo está si está tierno yo sé que eso está haciendo ya mira me estoy chicharrando pero no importa mira manteca se deshacen riquísima y aunque sean quedontera se deshacen súper tierna vamos a presentar el platito ahí está un buen plato nos vamos a comer venga fijaos que pintaza tiene esta alubia es de lo más saludable no la mocha carne no la mocha tocino no la mocha chorizo nada de grasa hoy vamos a comer saludable venga además esto siente estupendamente ya son comidas familiares de otoño vale mirad qué cosas más sencillas con las verduras que tengáis en casa si no las tenéis todas lo que tengáis vale no vaya a complicaros la vida se trata de comer bien y no gastar mucho tampoco venga le echamos ahí otro cucharoncillo y ya tenemos el plato bueno chicos y chicas mirad qué cosa más rica de verdad es que ya ven te comes un plato de esto ya resucita un muerto como se dice vamos a probarlo yo ya estoy lo que vamos a meter la cucharadita o por dios de verdad aunque bueno han salido madre mía mi alubia potaje bueno 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 alubia blanca con verdura de la manera más fácil súper fácil no hemos tardado nada en hacerlo bueno chicos que espero que haya gustado esta receta también hoy y un beso sí o qué no